¡Ahora sí! Así te canta Mario Villa y sus amantes del sur Y hasta Chaya y Manta solo he salido O así Chaya y Manta solo he salido ¡Cuti Mosacha, Nispa! No me he despedido 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 ¡Maita Chayi Kunare! ¡Cuti Ramboniñacho! ¡Cuti Mosacha, Nispa! No me he despedido Para ti, linda Cusqueñita, arriba el Cusco, la provincia de Andra, Chumbivillas, Urubamba, Espilar la convenciono, Baruro, Pauquia al Tambo. Negritas, Andita, ¿por qué lloras tanto? Negritas, Andita, ¿por qué sufres tanto? ¿Acaso tú tienes corazón que lloras? ¿Acaso tú tienes corazón que sufres? ¿Acaso tú tienes corazón que lloras? ¿Acaso tú tienes corazón que sufres? ¿Acaso tú tienes corazón que lloras? 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 Negrita Zambistán, ¿por qué lloras triste? Negrita Zambistán, ¿por qué sufres tanto? ¿Acaso tú tienes el corazón que llora? ¿Acaso tú tienes el corazón que sufre? ¿Acaso tú tienes el corazón que llora? ¿Acaso tú tienes el corazón que sufre? Guaitita, cabel dorado, para mi martirio naciste Vi guampas, mai guampas, ripo con aia y si no Guaitita, cabel dorado, para mi martirio naciste Vi guampas, mai guampas, ripo con aia y si no Ahora bailemos, Xenobio Villa y esposa Lucio Guamana y esposa Benedita Chacón